Bueno, estamos acá con Selim Dumet de Azo Guayas. Bueno, Selim, ¿cómo estás? Y bueno, pues acerca de las primeras cuestiones que se han hablado acá en este importante congreso y que obviamente la gente quiere saber. Realmente las cosas que se han hablado hasta ahora no se han desarrollado tanto, estamos en los informes. Creo que fue bastante productivo el precongreso de ayer. Ustedes estuvieron, creo que por primera vez en muchos años, si no es por primera vez en la historia, la memoria me falla, tuvieron acceso al precongreso, estuvieron presentes, así que sabes de lo que estoy hablando. Hubo una ponencia de Barcelona sobre el convenio de cooperación mutua entre equipos de diferentes series y categorías. Creemos que eso es fantástico, son fantásticas noticias para el crecimiento del fútbol, en este caso segunda categoría y a futuro el fútbol de la B. ¿Qué opinas acerca de lo que ya se ha hablado hace algunos minutos, acerca de los derechos que se van a mantener en televisión abierta y que los canales, en este caso públicos, ya han hablado de que van a comprometerse a pagar ese monto, que son algunos millones, desde el 17 de enero, para que obviamente no haya ningún inconveniente? Mira, en primera instancia, todo acuerdo al que se llevó en su momento, fue en el 2012, que se mantenga, que no se rompa y que se cumpla en especial y que ahora los equipos tengan las garantías de que se cumplan para poder asegurar el correcto y adecuado desarrollo del campeonato, a nosotros nos parece fantástico. O sea, son noticias fantásticas, muy distinto hubiese sido el panorama, si no hubiésemos tenido que enfrentar a otras noticias. Entonces, para nosotros, te repito, es algo increíble y quisiéramos que el siguiente año, ya después de este inicio, ya enfocarnos en lo que va a ser los derechos del siguiente año. Con el tema, con respecto al inicio del campeonato ecuatoriano de fútbol, estaba la propuesta de que se inicie el 29, la que proponía los equipos de Guayaquil, en este caso, que sea el 7 de febrero. Así que, ¿cómo está el detalle con eso? 5 me parece que es. Y bueno, pues ahí, ¿cómo queda el tema? ¿Y finalmente va para el 5? Quedamos hoy en analizarlo más a fondo. Creo que deportivamente es importante para los equipos empezar el 5. técnico, recordemos que hay procesos, los equipos, se girinó ayer comentarios siempre de el apoyo a la selección, los equipos de fútbol de Guayaquil, reitero, la tienen el 100% el apoyo a la selección, están de acuerdo en dar y aportar con la selección todos los jugadores que el entrenador requiera para los micro-siclos, que él crea conveniente, están dispuestos también a hacer ese esfuerzo, pero ellos también es necesario, por sus compromisos adquiridos, y para hacer una correcta pretemporada, empezar el 5. También no olvidemos que empiezan ya campeonatos internacionales pronto, entonces todos los equipos quieren hacer una correcta participación en los dos torneos. El tema de las reformas que van ustedes a plantear como asociación, ¿cuáles son los puntos por ahí importantes que ustedes quieran dar a conocer el día de hoy, pese a que ya dieron algunos detalles el día en el precongreso, pero nuevamente, a lo mejor algo que quieran nuevamente hablar el día de hoy, que se analice a fondo para lo que va a ser este congreso importante que va a largo el día de hoy? Mira, te soy sincero, los temas más importantes como Guayas, planteados, los planteó Barcelona, nosotros planteamos un tema de reglamentación, que se modifique el artículo 21 sobre el desarrollo en las programaciones, que es cuando un equipo quiera manejar su propia programación y no la asociación provincial, obligatoriamente se registre ese convenio en la federación, nada más pedimos nosotros como asociación. De ahí vino esta propuesta, como te dije, muy interesante a Barcelona, sobre los convenios de cooperación mutua, vino el tema de que también lo propuso AFNA de una manera mucho más ampliada, para la seguridad en los estadios, sobre la responsabilidad de los hinchas. Sancionar al equipo que obviamente pertenece a la hinchada, ¿no? Claro. En este caso, como pasó el año pasado por el tema de la Liga de Quito, ¿no? Exacto. Que da también mucha más responsabilidad a los equipos de comunicarse con su hinchada y siempre todos promulgar el mismo mensaje de la seguridad en los estadios. Así que hay varias cosas que propuso Barcelona en particular en este congreso que fueron muy importantes para nosotros. Como Barcelona tenía la iniciativa, la dejamos que Barcelona la presente como ellos. Tal cual, igual, todo Guayas las comparte. En el caso de Melegui y River, ¿hay algo también que hay que destacar? ¿O ellos también apoyan lo que ha hecho Barcelona? Que hasta ahorita, como usted lo manifiesta, es el equipo que está sacando la cabeza. Sí, no, tuvimos una reunión y en conjunto acordamos, tanto la propuesta de la asociación como las propuestas de Barcelona, estar de acuerdo y el bloque, los cuatro, por así decirlo, estamos 100% en el respaldo. Muchas gracias. Gracias.